A ver, Agustín, ¿dónde fue el festejo? Ahí vemos alberca y toda la cosa. ¿Te acompañaron todos los amorosos? Estuvo bueno, eh. Jacuzzi, sauna, alberca. No, 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 eso no. ¿Y por qué la aventaron así, oigan? ¿Hubo accidentes como el que estamos viendo? Un poquito, hubo de todo, hubo de todo. ¿Un poquito? ¿Te la pasaste bien? Sí, es más, casi no llego al programa. ¿De plano? Me costó, me costó levantarme. ¿Qué fue lo que más te gustó de tu fiesta? Estuvo muy bueno, la verdad que la gente cambió mucho, eh. ¿Hasta ronjo andas? No puedo hablar, estoy como tuve el otro día. Pero yo soy por los cambios de clima y tú por andar de fiesta. Dicen eso, no es por la fiesta. Había cambio de clima por el aire, la alberca y eso. Oye, ¿y no hay algo que haya pasado ahí que nos puedas contar? Que no pasó. ¿Ah, sí? Pasó de todo. Es que los chicos salen del foro y les gusta, les gusta mucho la fiesta. Y me contagiaron y hubo varias cosas. Varias cosas. ¿Qué es lo que más te gustó de la fiesta? ¿Qué es lo que más te gustó de la fiesta? ¿Qué es lo que más te gustó de la fiesta? ¿Qué es lo que más te gustó de la fiesta? ¿Qué es lo que más te gustó de la fiesta? ¿Qué es lo que más te gustó de la fiesta? Gracias por ver el video.